Bueno, estoy aquí en la Peña del Oso, llegando a ella. Aquí tenemos un pequeño bandolerín intermedio, que no es todavía el vértice geodésico, pero es el mismo bandolerín que teníamos en la pinareja. Ahora voy a llegar, ahora sí, al primer vértice geodésico del día, porque he pasado ya cuatro picos, pero ningún vértice geodésico. Y aquí está el primero, en la Peña del Oso, punto central de la mujer muerta. Hemos pasado ya la pinareja, donde había algunas personas allí que habían coronado y hoy estaban descansando. Yo les he pedido que me hicieran unas fotos y he seguido mi camino, mujer muerta otra vez, hasta llegar aquí, a la Peña del Oso. Me queda solo un pico más propiamente de la mujer muerta, que es el pico de Pasapán. Después, desde el pico de Pasapán bajaremos al puerto del mismo nombre, Puerto de Pasapán. Fijaos qué vistas de la cuerda larga y de Peñalara ahí a la izquierda. Es donde más nieve queda, donde más nieve es la cuerda larga, más que en Peñalara, la cuerda larga. Las lomas de la bola del mundo, con las antenas allí. Las lomas de la bola del mundo, de lo que se llama el Cerro Valdemartín y el Collado Valdemartín, que está entre la bola del mundo y la zona de la cabeza de hierro, mayor y menor, y la zona de las cabezas. Eso es lo que más nieve queda de la sierra de Guadarrama. No digo el sistema central, porque el sistema central también engloba gredos y en gredos me imagino que habrá bastante más nieve, porque tiene más altura y probablemente se considera más nieve allí. Pero de la sierra de Guadarrama, de toda la Comunidad de Madrid-Segovia y Ávila, bueno, Ávila no llega a la sierra de Guadarrama, de la Comunidad de Madrid-Segovia y Guadalajara si llega un poquito por sumo sierra, pero es una más baja. Y no creo que allí haya nieve. Allí son 1.600, 1.700 metros de aquí. Llegamos a los 2.400, prácticamente en las cabezas. Aquí es donde más nieve queda. Y en Peñalara, pues bueno, queda un poquito menos. Curiosamente, pese a ser un pelín más alto. Pero se conoce que por cómo vienen los vientos y tal, las zonas más o menos protegidas, pues ahí es donde más tenemos nieve. Hoy no hemos tenido nada más que un nevero ahí, que le he querido evitar, porque yo todavía no me atrevo a pisar nieve. Y menos esta nieve de primavera está más que congelada. Porque para quedarse aquí en mayo ya, con el calor que ha hecho ya aquí en Madrid y aquí en la sierra también, hoy mismamente está haciendo calorcito, pues tiene que estar súper súper ultra congelada para que eso se mantenga. Aquí está, la Peña del Oso, vértice geodésico. Aquí estamos. Esto es un pequeño hito más, un pico que no conocía, tampoco conocía el anterior. Y aquí han puesto un osito, un osito de piedra, uno grande y otro pequeño, para conmemorar ese nombre de la Peña del Oso. Bueno, aquí ya no ni Dios. Ahora voy a tener que bajar aquí un poquito por Roquedal. Espero que no sea muy horrible. Y ya llegaremos al pico de Pasapán, que yo no sé si será esa parte de ahí. No sé si estoy enfocando bien con la cámara frontal. Esa parte de ahí os será el otro de más adelante. Y luego el puerto de Pasapán. Tiene pinta de que el pico va a ser el más lejano, porque el puerto tiene más pinta de aquel, que es el cruce de caminos. Entonces yo al final voy a llegar hasta ese puerto, allí pararé, comeré un poquito, tengo ahí unos bocadillos, tortilla de boniato. Y después ya veremos, ya es volver, pero no, volver por una circular que es muy larga, que no sé si va a ser factible, porque seguir subiendo picos y picos. Primero bajar bastante y luego volver otra vez a subir a los dos mil, otra vez, dos mil y pico, y va a ser mucha tela para hoy, creo yo. Sobre todo estando entre caminos como estoy y suponiendo que hoy va a hacer un camino más corto. Entonces a lo mejor lo que hago es volverme, pues por aquí, por en medio del valle, que es otra ruta que tengo guardada también. O sea, quería seguir en un track, no había ningún problema. Aunque luego tendría que subir, pero bueno, subimos a lo que se llama el Código de Marichiba, la zona esa de ahí, que ya está más cerquita de la zona de Cercedilla y de las Dehesas, de donde tengo yo aparcado el coche, de la zona ahí del valle ese de la Fuenfría, de las Dehesas, donde hay tantos campings, tantas áreas recreativas, historias, donde está toda la gente, vamos, que es allí, subiendo desde Cercedilla, en toda aquella zona. Bueno, pues nada, vamos a hacer aquí algunas fotos y a seguir la mujer muerta.